El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, solicitó a la Fiscalía General de la República que se inicie una investigación sin la participación del SEBIN para esclarecer el ataque al módulo de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la Redoma de Petare, el pasado domingo 2 de octubre, con el que fue vinculado por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Nosotros hoy estamos viniendo a la Fiscalía para pedirle a la Fiscalía y a la Fiscal que investigue lo que sucedió. Nosotros queremos que se realice una investigación seria, una investigación que no tenga matices políticos o politiqueros. Fíjense, nosotros siempre hemos rechazado cualquier acto de violencia en cualquier área del país. Jamás en mi actuación ha estado ni promover la violencia, ni mucho menos financiarla, ni mucho menos apoyarla. Nunca ha sido nuestro lineamiento. El alcalde señaló que las acusaciones en su contra son parte de una olla contra toda la dirigencia opositora por parte del Gobierno Nacional por exigir al referéndum revocatorio. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.